Muchísimas gracias, Sergio. Y como lo decía la doctora, que usted esté vacunado no lo exime de contagiarse. Dirá usted, bueno, ¿y entonces para qué me vacuno? Porque a lo mejor si usted se vacuna se va a enfermar, pero más leve, le va a dar mucho más leve. Y sus posibilidades de fallecer también son mucho más remotas. Pero aún así, lamentablemente, se han dado casos de personas que han fallecido, las menos, pero han fallecido en el estado de Coahuila aún teniendo su esquema de vacunación completo. Este lunes, la Secretaría de Salud de Coahuila confirmó cuatro defunciones por COVID-19 de personas que ya contaban con esquema completo de vacunación y cuya fecha de inicio de cuadro clínico característico de la enfermedad se presentó más de 14 días después de haberse inoculado con ambas dosis, cuando ya habían generado cierta protección o inmunidad contra el virus. Dos de las víctimas son originarias de Saltillo. Los decesos ocurrieron en julio de este año y tres de las cuatro víctimas presentaban por lo menos una comorbilidad. Sin embargo, resalta el caso de un hombre saltillense de 69 años, quien falleció en el Hospital General a causa del virus y sin presentar ninguna condición de salud adversa. Según el reporte de la Secretaría de Salud, el paciente recibió dos dosis de la vacuna de AstraZeneca el 26 de mayo y el 26 de junio. Un mes después, el 26 de julio, inició con el cuadro clínico y ese mismo día le tomaron la muestra para la detección del virus SARS-CoV-2, la cual fue positiva. Su defunción ocurrió dos días después, el 28 de julio, pese a no presentar ninguna comorbilidad. Otro saltillense de 90 años también falleció en la clínica 73 del IMSS pese a contar con ambas dosis de AstraZeneca, esquema que completó el 1 de junio, siendo más de un mes después específicamente el 8 de julio, cuando presentó síntomas de la enfermedad, la cual le fue confirmada ese mismo día. Su deceso se presentó apenas seis días después, el 14 de julio. La persona padecía diabetes e hipertensión. Por otro lado, en Allende, un hombre de 29 años que fue hospitalizado en la clínica 16 del IMSS de aquel municipio, también perdió la vida, a pesar de contar con la dosis única de la farmacéutica Cancino Biologics. En mayo pasado, el hombre fue diagnosticado con COVID-19 el 10 de julio y apenas cuatro días después sobrevino su deceso. La víctima presentaba insuficiencia renal. Por último, un hombre de 75 años perdió la vida en la clínica de List de Monclova. A causa de la pandemia, a pesar de tener esquema completo de vacunación con dosis de Sinovac, las cuales recibió en abril. La enfermedad le fue diagnosticada el 13 de julio y dos días después falleció. En este caso, la víctima presentaba un cuadro avanzado de diabetes, hipertensión e insuficiencia renal. La Secretaría de Salud del Estado tiene registro de 10 fallecimientos más de personas que no habían completado su esquema de vacunación, la mayoría de Pfizer o BioNTech. También se dieron a conocer dos muertes más de personas que tenían su esquema completo de vacunación, pero sin el registro de los 14 días transcurridos después de la inoculación. Con información de agencias, Telezócalo.